La felicidad para el joven matrimonio compuesto por Martín García Rendón y Yomira Cárdenas aumentó hace un año, cuando tuvieron entre sus brazos a la pequeña Ariadna, lo que fortaleció su relación. Los felices papás Yomira Cárdenas y Martín Rendón, junto a su hija. Ahora, no quisieron que pasara inadvertido el primer cumpleaños de su heredera y decidieron organizarle una celebración en compañía de sus familiares y amigos más cercanos. Muy divertidos estuvieron los niños durante la piñata, diversión. La fiesta se ofreció en la calle Cristerna, de la colonia Pedro Ibarra, en Rosario. La cumpleañera vestía como Mimi, la ratoncita, y recibió muchos regalos de los asistentes, la mayoría niños que esperaban impacientes la comida. Esta fue la parte más divertida de la fiesta para los pequeñines que tuvieron la oportunidad de pasar en dos ocasiones a golpearla. En esta nota, piñata fiesta bendiciones.